A casi tres años del desplazamiento forzado en comunidades de la Sierra de Jerez por grupos delincuenciales, persisten el miedo y la desconfianza hacia las autoridades para poder regresar, afirmó el presbítero Víctor Castañón Mata. Falta mucho para llegar al final del túnel, lamentó. Aseguró que son muy pocos quienes han regresado a sus viviendas a pesar de que el gobierno del estado informó que se han retornado entre 55 y 60% de los habitantes. El religioso explicó que el temor sigue entre las poblaciones de las localidades que conforman la cuasiparroquia de El Cargadero, como Villahermosa, Cineguitas de Fernández, Monte de los García, Ordoñez, Parral de las Huertas y Guadalupe Victoria. En el caso de esta última localidad, precisó que solo ha vuelto la mitad de los habitantes y otros tantos de Ordoñez, mientras que el resto permanecen solas. Hay algunas personas que visitan sus pueblos, pero solo para supervisar la tierra y su ganado. Sí, sí, yo lo sé, le digo. Y le digo, pues aunque hay cierto temor, ciertas cosas, yo recuerdo mucho en diciembre, yo le decía a la gente del Monte de los García, en diciembre fue su fiesta, pero solamente pudimos hacer el trido por las circunstancias. Y yo le decía, miren, porque yo lo miraba ellos como preocupados, ¿verdad?, que pudiera pasar algo, que yo tuviera que subir hasta la sierra. Y le dije, miren, yo soy consciente del lugar en el que estoy y sé a dónde he venido, pero yo no tengo miedo y no quiero tenerlo. Y yo, y de verdad, o sea, uno es consciente del lugar en el que está y uno es consciente de lo que puede pasar. Y le digo, y tiene uno valor, tiene uno, yo, bueno, yo lo digo de mi parte, yo estoy sobrellevando la situación, pero sobrellevándola con la gente, no lejos a la gente. Y es precisamente lo que la gente ha sentido por parte de la comunidad, o sea, han estado lejos de ellos y muchas veces han sido hasta insensibles a la situación de la gente. Con respecto a la presencia de corporaciones policiales, el párroco detalló que hay un grupo de policías estatales en Guadalupe, Victoria, un destacamento en Villahermosa y otro del ejército mexicano en el cargadero rumbo a Fresnillo. Sin embargo, esto no garantiza la paz ni la seguridad de los pobladores. Castañón Mata expresó que de los seis meses que lleva en el cargo, ha conocido la realidad de las víctimas, la cual detalló, es muy triste escuchar de viva voz el dolor escuchar la violencia que han vivido. Con información de Kukis Hernández, Informativo NTR.